Música Por segundo año y gracias a la mediación de la Oficina de Relaciones Internacionales, cinco estudiantes de la Universidad del Valle han sido favorecidos con el programa de becas Banco Santander Universia. Ellos van para universidades en México, Brasil, Chile y Perú. El programa de Banco Santander Universia es solamente para programas de pregrado, es una muy importante opción porque generalmente se consiguen becas para maestría o para doctorado, pero no se consiguen becas para estudiantes de pregrado. Ellos deben viajar ya en enero, febrero del próximo año y deben regresar a mitad de año del 2014. La Oficina de Relaciones Internacionales convoca, asesora y acompaña todo el proceso de reconocimiento académico y movilidad de los estudiantes que optan por intercambios con universidades en el exterior. Finalmente cuando el estudiante es aceptado, entonces empezamos ya el proceso migratorio, es como el último proceso que es el proceso de viaje, donde se le asesora al estudiante a aplicar por su visa e incluso también algunas opciones para ganar algunas economías en tiquetes aéreos, en seguros internacionales de salud. La relación con el estudiante es permanente e incluso si éste desea quedarse un semestre más, la Oficina de Relaciones Internacionales lidera la gestión. Cuando el estudiante es aceptado por la Universidad de Destino, entonces el estudiante empieza a ser estudiante internacional de la Universidad de Destino y estudiante regular activo de la Universidad del Valle. Entonces ya cuando el estudiante es aceptado estamos en una triada, la Universidad de Acogida, la Universidad de Origen y el estudiante.